Pues bien, aquí en este video vamos a recordar a todas estas personas que se encuentran aquí, que ya se nos han adelantado. Y son, pues en este caso, las mamás de muchos buenos amigos. Elena Garibay, Madrina Teresa Fajardo, Carlota Flores, Licha, Josefina. Aquí tenemos a Lupita, con el recién bautizado. Tenemos a Marta Espinosa. Josefina. Gracias. 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 Yo brindo con gusto por los pacientes, por los presentes, por mis amigos, por mis hijos y por toda la familia que estamos ahorita reunidos en un maldicio de un gran amigo de mis hijos y de nosotros y mío también, que los aprecio y los agradezco bastante. Gracias. ¿Estás brindando con cocajona o con...? Pues le estoy brindando para presidente. No, pues qué bien. Yo voy a brindar en primer lugar por el recién nacido que se acaba de bautizar, que Dios le alargue la vida y lo porme de mucha dicha, que sea un hombre de bien el día de mañana, que siga el ejemplo de su papá. Y estoy aquí acompañando a sus abuelitos porque son nuestros amigos y los nos estimamos. Y por esa razón estoy aquí acompañando a los escuelas. y les deseo mucha felicidad a todos los que estamos aquí reunidos de Navidad y Año Nuevo. Que Dios se los deje pasar muy felices a todos. Los papás de mi, sus tías y todos que vivían aquí acompañados, rindo por todos y que se van a hacer una fe de Navidad. Y a mí no tiene un próspero año nuevo, pero sabemos si dejaremos y ya se los voy pidiendo, anticiparon. Con el mío, mi licha que aquí la tengo. Bueno, y ahora, por esta ocasión, un brindes todos al mismo tiempo, por ella. fue una co-mátina, goke, coolosa, que nos acercó. Estuvo allá acompañando también a nosotros. Es una persona que nos da quince mucho y que nos quedó ese recuerdo, que nunca se nos va a olvidar. Que estuvimos allá juntas y que cantamos y lloramos. Enseguida por sus papás de Carlos, que para mí no han sido amigos, sino han sido hermanos desde que nos conocimos. Enseguida por su familia de Josefina, igual que nos hemos contado como si fuéramos de la familia, desde antes que mi familia entrara en su familia. Y por todos los que estamos aquí presentes, que Dios nos dé licencia para otra vez estar con mi familia, que Dios nos dé licencia de un feliz año nuevo para usted, para todos nosotros. Gracias. Pues que bueno, y vamos a... y damosle a Dios que así sea. En primer lugar, por el departismo, por el niño que va a pisar, en primer lugar por eso, me brindan, por la gran amusada que nunca creí que llegáramos a estar aquí con mi familia Márez. Que sea paño, dicha y sus hijas. Que estoy muy contenta y muy agradecida por lo bien que nos trataron cuando nos necesitamos en su casa. Espero que tengamos un feliz año nuevo a todos. Le mando un saludo a mi madrina Estela Marques. Ella sabe, ya sabes, que me escucho. Porque es mi madrina. Y pues que espero que podamos un saludo ya. Veamos. Digo, no porque ella ya ve la película aquí, pero si la llega a ver, pues que estoy muy contenta y... Estaba aquí, pero mucho, muy triste. Porque no vengo, porque si llega a estar de allá y él no. Y pues que estoy... Por eso, ¿cuánto estás aquí? Porque no me voy. ¿Cuál fue? María Ornalo. Bueno, pues mucho gusto para todos.